¿Qué significa Bondi? Se llama Bondi Ah, Bondi Ah, Bondi Bon es de Ponukerman y de es de Dulce Perdí la memoria al conocerte Solo a ti no te pude olvidar No sé cómo huelen las flores silvestres Pero tu olor no lo puedo olvidar El color del mar o cuando nací Pero a ti no te puedo olvidar No sé si es viernes o si es abril Pero a ti no te puedo olvidar Aunque lo intentara Yo te lo aseguro Que de ti no me voy a olvidar Gritaré tu nombre Y que me escuche el mundo Yo de ti no me voy a olvidar 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 Es que eres el centro de toda mi mente Y jamás te podré olvidar No sé si estás o te perdí Sé que igual no te voy a olvidar Si tú eres todo lo que pedí Solo a ti no me voy a olvidar Solo a ti no te voy a olvidar Solo a ti no te voy a olvidar Aunque lo intentara Yo te lo aseguro Que de ti no me voy a olvidar Gritaré tu nombre Y que me escuche el mundo Yo de ti no me voy a olvidar Yo de ti no me voy a olvidar Yo de ti no me voy a olvidar ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!